la fuerza verde continúa su sinergia con la comunidad y la fanaticada del rey de los deportes esta vez previo al segundo encuentro en nogales sonora nuestros cañeros convivieron con el equipo belloteros de nogales el grupo es coordinado por la licenciada karen barredes y el licenciado eduardo oropesa esta gente emprendedora da a las personas con discapacidad y oportunidad de practicar el rey de los deportes enfocándose principalmente en los niños con entrenadores altamente preparados tienen como objetivo incluir en la sociedad a todos sus alumnos mediante el deporte próximamente darán un gran paso al viajar a tijuana para enfrentar otros equipos con el mismo propósito esta labor es de aplaudirse y como tal el club cañeros de los mochis le desea la mejor de las suertes y el más grande de los éxitos la producción es de francisco paco rodríguez yo soy el jerry ballesteros que les dice con permiso marcopa rodríguez yo el jerry ballesteros que les dice con permiso red y 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 en